Martín Baclini, esta es tu canción. Pedro lo pide, Pedro lo tiene. Martín Baclini tiene buen paladini. Baclini se convierte en un hombre tan romantiquini. Porque baila con su lomaso, su sonrisa la improvisa. Porque conquista en cualquier pista un galancete. Y no es vejete, es jovencete. Martín Baclini tiene buen paladini. Baclini se convierte en un hombre tan romantiquini.